¡Oh! Pero puedo hacer una central hidroeléctrica. No tengo corrientes de agua. No tengo corrientes de agua. Este río no tiene corrientes de agua. ¡Ah, sí que tiene! Justo por aquí arriba. Gracias a marinador todo esto. ¿Sirve como puente también? Aunque el ruido debería ser... Ah, no mucho. Pero puedo conseguir una presa. Y esto me va a dar bastante energía, supongo. En la universidad tienen que dar la clase con vela. Pero eso ha sido por ansias. Pero lo tendrán que hacer por ahora. Podría construir una presa por aquí. Más o menos. ¿La pendiente es demasiado pronunciada? No me fastidies. Tendría que comprar esta zona de aquí arriba para ampliar el marinador y construir aquí una presa. Está fuera de los límites de la ciudad y no es suficiente dinero. Pero aquí construye una presa, una central hidroeléctrica y ya está. Cuenta como puente. ¡Ay, mira! Eso es bueno. Podría plantearme, aunque va a costar muchísimos dineros, construirla aquí. Pero hay demasiada pendiente, aparentemente. No, si lo hago justo aquí, no hay tanta pendiente. Pues ya está. Vamos a conectar el marinador con una presa. Vamos a conectar el marinador con una central hidroeléctrica. Buenísima. No sé cómo conectar electricidad después, pero bueno. A ver, va a empezar a faltar electricidad más pronto que tarde. Así que por ahora tendremos que tirar de los viejos molinos estos futuristas acuáticos. Y crear una línea perfecta. Vale. Por ahora todo va razonablemente bien. Salvo que, ya digo, esto no está conectado. Pero eventualmente se conectará. Han empezado a construir las casas aquí ya la gente. Ansiaos de ir a la universidad. Pero se han dado cuenta de que no podían ir todavía. Líneas de... Bueno. Estación de tren tal vez algún día. Líneas de... De metro, no. De autobús. Tenemos una nada más. Sería bueno crear otra línea. Uh. Ah, mira. Puedo crear aquí metro y esto. Crear una nueva línea autobús. ¿Se pueden distinguir las distintas líneas o tengo que unirme a la línea que ya hay? Crear una línea nueva. Vale. Por la circunvalación definitivamente. Eso es. ¿Por qué intentas ir por los peores sitios? Ah, 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 ah. Vale, quieto, por aquí. Eso es. Porque no estaba siguiendo yo la dirección. Vamos a crear una línea de autobús que lleve a la gente a la universidad. Hasta ahí. Y luego recorra... Yo que sé, por ahí. Y que vaya a coger... Más o menos que pase céntrico. Si podemos ponerlo en algún sitio donde no haga un giro extraño. Ahí. Y ahí. Y ya que baje. Hasta ahí. Fabuloso. Pero las dos líneas son azules. No hay ninguna forma de cambiarle el color a las líneas y distinguirlas o algo así. Hay un nuevo terreno a la venta. Echale un vistazo. Me parece muy bien. ¿Hay alguna forma de...? Arrastro la parada para reubicarla. No puedo hacer nada con las paradas de autobús. Porque va a ser difícil luego ver a ver qué línea es cuál. Porque estoy montando una cosa más... Liosa que nada. Vamos a crear otra línea para que vaya la gente. Desde aquí, desde los barrios más marginales. Desde esta rotonda. Hasta la... Hasta la fábrica. Donde tenga que trabajar. Dando sinuosas vueltas por el polígono. Fabuloso. ¿Dónde estaba el origen? Ahí. Estoy haciéndolo más al azar que nada. Pero mi gente está contentísima por ello. Y terminar la... No, 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 no. Terminar el circuito. Gracias. Estupendo. No me voy a aclarar una mierda con las estaciones de autobuses que tengo. Pero bueno. Hecho. Hecho está. Mis líneas de autobús son las mejores y mejor planteadas. Vamos a tener que llevar... Electricidad. Está ya casi. Pero solamente temporalmente. Vamos a llevar electricidad a la universidad de una puñetera vez que se quede activa. A ver si crece esta zona de aquí. Y luego ya quitaré las... Quitaré las líneas de energía porque estará la gente dándole todo el cáncer del mundo. Por tener la electricidad ahí encima de su casa. Pero bueno. Vale. Vale, vale, vale. Quiero ir a Marinador eventualmente. Lo prometo. Estamos trabajando en ello. Está... Está ya casi. Prácticamente. No falta ni nada. Y quitar esto de aquí. Quería haber quitado esto de aquí hoy. Y no sé si voy a poder. Espero que sí. Pero bueno. La ciudad ya está casi montada. Y luego a lo mejor... Esta ciudad la dejaré más o menos dentro de estos límites. Y luego haré otras ciudades. Como esto se puede ampliar sabe Dios cuánto. No sé. A lo mejor estoy pensando que es mucho más. Pero Marinador va a ser su propia mini ciudad. Y luego a lo mejor puedo poner... Yo que sé. A los serpas en la montaña o algo. Agua. Joder. Agua. Nunca extiendo el agua. Pero nunca, nunca. Están en la universidad. Que quieren hacer los... Los... Los experimentos científicos. De ebullición y esas cosas con gaseosa. Y no es lo mismo. Vale. Ya tenéis agua. Y aquí el monte basurero. El experimento del petróleo. Creo que no me ha salido bien. No sé por qué. Pero me parece que no me ha salido bien. Empieza a haber más empresas. Guau. ¿Estoy sacando pasta? Parece que sí. O sea que... Y no se quejan mucho de que no haya suficientes empresas. O sea que... Bien, ¿no? Bien. ¿Estáis ahí sacando petróleo a montones? No me habré confundido. ¿Verdad que hay petróleo, no? No lo estoy flipando. Ahora solamente parece verde. Ah, por ahí hay un poco de negro. Chupar petróleo. Chupar. Pero es más o menos más bien verde. Es más bien verde todo esto. A lo mejor estoy... Estoy intentando sacar petróleo. Y aquí no hay nada. A lo mejor lo he flipado. Porque ahí... Ahí... Arriba sí que hay. Seguro. Y aquí puede que haya un poco. Porque un poco de oscuro es. Pero no estoy seguro. No va a ser muy eficiente. ¿Queréis... Abrazar árboles? El experimento este no ha funcionado. Vamos a volver a fastidiar toda nuestra industria otra vez más. ¿Queréis... Industria forestal? Claro que queréis industria forestal. ¡A quebrar todo el mundo! Soy el empresario más responsable. Cambio las políticas de las cosas que pueden y no pueden hacer. Al vuelo. Y tienen que cerrar todas las empresas. Y volver a abrir nuevas. De hecho... Voy a subir los impuestos. Solamente para dispararme en el pie. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Empresas? ¿Queréis que suba los impuestos? Mejor que no. A ver, por cierto. Esto... Os puedo poner un porcentaje más. A cada uno. Y no os vais a dar cuenta. No os habéis dado ni cuenta. No os habéis enterado. ¡Ja, ja! Y ahora os jodéis. Y me pagáis más dinero. Pero a las empresas normales les voy a bajar un poco los impuestos. A lo mejor abren más rápido. En nuevas empresas. Porque les he jodido vivos. 10% y veis que os matáis. Y a ver si abren empresas de estas de árboles. Y a lo mejor con un poco de suerte solucionan un poco el problema de contaminación que tenemos por aquí. No sé si los árboles tendrán nada que ver. Pero en el último Sin City tenía que ver que tuvieras árboles o no con la contaminación. Y hablando de árboles... Vamos a plantar palmeras en el paseo hacia la universidad. Solamente porque podemos. ¿Qué te parece? La universidad de Miami. Con palmeras hasta la entrada de la universidad. Hasta que tengan que construir casas por aquí me fastidien el paseo. Pero bueno, da igual. Porque aquí delante pueden construir casas. Pero me da lo mismo. Mirad cuántas palmeras. Y aquí dos. Fantástico. Y más. Más que esto aumente la felicidad. No sé si plantar árboles así aumenta la felicidad de la gente. Pero me da igual. Ya digo que este barrio sea lo más pijo. Con todos los tipos de árboles, palmeras, abetos y cosas que no pegan todas juntas. Emburruñas. Fantástico, parece una postal. Todo el mundo contentísimo de ir a la universidad. Que solamente unos pocos van a poder ir. Pero no pasa nada. Puedes subir el nivel de la cartera de la universidad. Nada de eso. Que no puedan ir mucha gente a la vez. Y que los atascos les hagan llegar tarde. Y que suspendan por ello las asignaturas. Y tengan que pagar otro año más. Más caro, joder. Y ya está. Todo ventajas. Eh, nuevo edificio. ¿Qué me han dado? Terminar el tren de carga. Ay. Trenes. Para comunicarse con otras ciudades. Eso no lo tenía pensado todavía. Tendré que crear unas vías del tren y todo eso, supongo. Vías de tren. Línea de tren. Esto será cuando tenga varias ciudades, yo creo. Pero mira, esta es una buena zona. Para el tren. Eventualmente. Y tren de carga. Eso será para la parte industrial, supongo. Pero por ahora... Por ahora sigamos con esto. Vale. He recuperado algo de dinero. He recuperado algo de dinero. ¿Puedo pagar la deuda? Podría. Pero me quedo sin pasta. O sea que me voy a esperar. Porque quiero construir mi presa. Esta va a ser nuestra gran obra. Vamos a ampliar a Marinador ya. En cuanto podamos. Que va a ser prácticamente ya. Sí, no. La presa la voy a crear aquí abajo. Súper grande. Súper ineficiente. Pero va a ser la clave. Para poder acceder a Marinador. Presa. Energía. ¿Dónde está? Ahora la electricidad va más o menos bien. Pero bueno. A ver. Lo primero. Tengo que ampliar esta carretera. Lo máximo que pueda. Y rezar porque el sitio sea bueno para la presa. Probablemente sea lo peor. Lo más ineficiente del mundo. Pero a Marinador se va a acceder a través de una presa fantástica. Con unas vistas estupendas. Y muchísimo ruido. Pero bueno. No pasa nada. Esta calle es... ¿De estas? ¿De estas? ¿O de estas? De estas. Creo que es de estas. Línea recta. Quiero asegurar. Sí. Lo es. Perfecto. Marinador. Allá vamos. Y seguramente la presa solamente sea de dos carriles o algo así. Y va a haber aquí muchísimos atascos. Pero no importa. A la presa. También podría construir simplemente un puente. Pero puedo construir una presa. Que me da energía. Busca el lugar mágico. Busca el lugar mágico. Ay. No tengo suficiente dinero de todas formas. ¿Cuánto me va a costar la presa de las narices? 198.000. Guau. Buscar un sitio donde la pendiente no sea demasiado pronunciada según esto. ¡Ajá! Aquí. 186.000. He conseguido... He conseguido... Bajar el precio un poco. A base de negociar. Aunque de vez en cuando sube a 190.000. Porque sí. Esto... Aún así... Guau. Polución estimada. Nada. Vaya por Dios. ¿Por qué no me va a producir nada? O sea. Hay corriente. Se supone que hay corriente. Necesitas que haya más corriente. 96 megabat... De todas formas, no te creas que producen demasiado la presa, ¿eh? 112.000. Aquí en la parte del río. Que es un poco más... Con un poco más de corriente. Llega a producir hasta 112.000. Pero no es tanto, tanto, ¿eh? La verdad. Hombre. Comparado es bastante. Pero en esa zona... Aquí en esta zona sería una castaña pilonga. Lo ponga donde la ponga. Mira, 16. Aquí hay más corriente. ¿Cuánto? Cero. 112. Aquí sí que habría 112. Pero la... La tengo que empezar un poco más... Un poco antes. 160. Espérate un momento. Wow. 200 y pico mil. 160 sí que es una cantidad respetable de energía. Porque cada turbina de estas nuevas me da... ¿Cuánto? Cero a 20. O sea que... Ahí sí que merecería la pena. La presa ya la pensaremos después. Por ahora... Voy a continuar mi... Vamos a hacer un puente normalito y ya está. Pero probablemente en curva. Para que sea más pintoresco. A ver. ¿Cómo se subían... ¿Ah? ¿Con qué botón se subían las calles? O sea, podría construirlo así. A lo loco. Pero... Se podría... ¿Con qué botón? ¿Se pueden mirar los controles? Opciones. Modo de juego. Miscelánea. ¿Dónde están los controles? Ah, aquí. Avanzar página y retroceder página. Pero es mentira. No me funcionaba. O sea, lo estaba probando y esto no funcionaba. A ver. Le toca al botón, lo juro. Aumentar altura pasando de mí. No me deja. A lo mejor este tipo de calle... Ah, no. Pero míralo. Aquí sí que se ve que está más subido. Sin embargo... Cualquiera lo diría. Vamos a... Ah, vale. Ahí sí que sí. Fabuloso. Los árboles se los ha comido. Pero bueno. Y aquí ya... Tiene que terminar esto. Vamos a ver. No. Líneas rectas, por favor. Por lo menos hasta ahí. Vale. Perfecto. Ahora ya tenemos que empezar a pensar... Cómo ponemos malinador aquí en primera línea de playa. Bueno. Eh, mira. Esto empieza a ampliar. Creo que ya no me hace falta... ¿Tenemos electricidad? Ya no me hace falta las líneas estas de electricidad. Así que fuera. Que además no dejan construir donde están encima. Vale. Incendios. No he puesto a los nuevos bomberos, ¿verdad? No los he puesto, ¿no? Quietos paraos. Una última cosa de emergencia. Bomberos. Los iba a poner por aquí fuera, dije. Para que tuvieran contacto con la industria. Eh, mira. Están plantando árboles. Buen trabajo, hippies. Hemos contratado a los hippies para que nos planten árboles. Y a ver si terminamos con el problema. De hecho, el suelo no parece tan contaminado ya. Ah. Debe funcionar. Bomberos. La central de bomberos grande. Vamos a ponerla que esté más o menos medio conectada con esto de aquí. Para que pueda acceder... Oh, de hecho, no. Que esté por aquí. Para que pueda conectarse con la industria. Por si hay que apagar algún fuego ahí que siempre puede pasar. ¿Y la universidad? Pues que arda. ¿A quién le importa? Vale. Si no hay energía ahí. ¿Qué podemos poner? ¿Qué zona podemos poner ahí? Para que... Eh, un poco más de oficinas. Tal vez. No. Oficinas. Oficinas. O comercio. Vamos a poner comercio de alta densidad. Para ver si conecta con los bomberos. Vale. Marinador. Olvidemos la vieja ciudad. Marinador. Para entrar a Marinador. Efectivamente. Una rotonda. De las grandes, joder. Eh, que no sé si va a estar... Eh, no voy a poder conectarla bien. Tendré que conectarla así. Y derribar esto. La entrada a Marinador es un poco extraña. Pero bueno. Por ahora, Marinador es una rotonda. No está mal. De hecho. Que sea oficial. Por ahora, una zona normal. Toda esta playa. Perdón. Por ahora, hasta ahí. Ya veremos cómo de grande lo hacemos. In Marinador. Y esto va a ser zona toda súper... Súper pija. Súper buena. ¿Se pueden hacer rotondas en medio del mar? No sé. Pero a lo mejor se puede hacer una rotonda elevada. Por aquí. Se puede. Se puede hacer una rotonda para entrar a Marinador. Cuidado. Y... Y vale. ¿Montañas bonsai? ¿Qué montañas bonsai? ¿Ni qué montañas bonsai? Marinador. Ciudad de vacaciones. Creo que se escribe así. Espero que sí. Vale. Y esto tiene que ser... Puede que haya algo de comercio. A lo mejor no tiene que haber hecho la rotonda grande. Pero bueno. Bosque en medio de la rotonda. Luego planto árboles. Pero es que aquí se supone que con... Que se podían hacer en plan pincel lo de los bosques. Pero no me deja. Se supone que sería con avanzar páginas. Retrocer página. Pero no quiere. A lo mejor solamente cierto tipo de árboles. Pero no me deja. ¿Alguien sabe cómo se hacen...? ¡Uh! Tengo que poner un montón de palmeras. No puedo. No sé. Vale. Vamos a... Empezar a plantear esto. Lo primero. El paseo turístico... El paseo marino. Marítimo. Tiene que ser con árboles. Tiene que ser bonico. Y va a tener la salida aquí. ¿Por qué? Porque sí. Va a haber problemas de tráfico ahí. Pero... Tiene que estar... En primerísima línea de playa. Que las casas que vayan a ir... Que las casas que vayan a ir al río... Estén ahí justo... Pegando. Esta va a ser recta. No. No, no, no. No me hagas esto. No, no, no. Ups. Ahí me he pasado. Ahí se me ha ido el dedo. A ver, necesitamos hacer una curva. Tal que así. Que estén ahí justo las casas. Espero que no sean demasiado pequeñas. Para que estén pegando al mar. Literalmente. Ahí. Esto va a ser un poco complicado. Ahí. Va a ser un poco... Regulero esto. Pero lo importante... Es que estén ahí... Madre mía. Que desnivelzaco. Quieto parado. ¿Puedo bajar... El terreno? Creo que lo he puesto demasiado elevado. Creo que he estado con la elevación... Tocándole. Sin querer. Y están demasiado elevadas las casas. Así no van a... Así no van a construir una mierda. No tienen espacio. También. El terreno no es el mejor. Está un poco inclinado. Estoy empezando a plantearme a volver para acá. Tal vez pueda ser imaginador en dos sitios. Y por una presa en medio. Y que sea imaginador en las dos partes. Y que conecten con una presa que aumente muchísimo el ruido. Y que aumente... La excepción de los ciudadanos. A ver. Estás baja, ¿verdad? No, pero me construí de todas formas ahí. Sí, yo creo... No. Estoy gastando dinero para nada. Pero es que quiero ver... Es que estoy... No, pero está con la elevación baja. Se supone. Es la elevación más baja posible. Pero seguramente mañana lo tendré que hacer en dos partes. Porque esta parte de playa probablemente esté para mejores casas todavía. Ah. Ah. Borrar. Esto que he creado para ver si estaba bien. Si estaba... He gastado mucho dinero haciendo el tonto. Pero es que pensaba que tenía puesto la elevación... Hacia arriba. La tenía... Las casas subían. Porque mira el barranco este que me crean. Pero bueno. Hasta ahí más o menos. Todo con sinuosas líneas curvas. Wow. ¿Quién va a poder conducir por ahí? ¿Quién sabe? Santa madre de Dios. Vale. Este último tramo no ha sido el que me sienta más orgulloso del mundo. No tendrán que estar tan en primera línea de playa algunos. Lo cual va a bajar muchísimo el precio de la propiedad. Pero más o menos así. Literalmente lo más cerca de la playa que podamos. Y luego tendré que ampliaré por aquí también. De hecho... De hecho... Vamos a hacerlo ahora. Y por ahora quiero decir... Efectivamente... Otra rotonda más. De las grandes. Joder. Que estamos aquí... Mirando por el dinero. ¿Puedo ahí? ¿Qué cosa más extraña de carretera? Pero vale. Conéctame esto con esto. Por favor. Ahí. Ahora es cuando... Y... Salgamos por aquí otra vez. Con líneas curvas. Y esto lo más bajo posible. Es posible. Vamos a ver si esta zona... Ahí. En primera línea de playa. Que no se diga. Uh, uh, uh. Quieto, quieto, quieto. Qué clase de uno. Quieto. Esta carretera no. Que también es bonita. Pero me mola más esta. Más o menos una cosa tal... Ups. Estamos empezando a llegar a la zona de... De sacar agua. Madre mía. Aquí no van a poder construir ni Dios. Pero bueno. Por ahora hasta ahí. Y luego ya... Ya veremos. Ya... Ya veremos. Pero por ahora no va a ser muy eficiente el uso del espacio para absolutamente nada. Y está a medio construir. Está sin terminar nada. Pero necesito ver estas zonas de aquí. ¿Cómo vais? No estáis construyendo nada. No estáis... No estáis... A lo que tenéis que estar. Construir más y mejor. ¿Queréis más parques? Los barrios pijos. Claro que queréis más parques. Eh... Luego. Luego os pongo una estatua cuando me desbloqueen por fin... Los edificios especiales. Que no me los desbloquean nunca. ¡Ey! Anda. Ahora sí que... Uh. Centro comercial de ahorro. Tengo un centro comercial y no me había dado cuenta. Me han dado alguna de las cosas... Me han dado algunos de los edificios especiales pero no me había estado fijando. Teatro de ópera. Fantástico. Torre de interés alto. No tengo ni idea de qué es. Y estadio. ¿Cuándo me han dado todas estas cosas? Y las tengo que construir en el barrio de la universidad. Definitivamente. Pero... En algún sitio donde no tenga ninguna zona asignada. Como por ejemplo aquí. Puedo empezar a construir superedificios. Me estaba quejando de que no me habían desbloqueado ninguno de estos. Y monumentos puedo construir también. Que son totalmente el símbolo de los Illuminati. En algún momento de la vida también. Pero... El estadio me interesa. ¿Qué me da? Que iban al deporte necesario para construir el ascensor espacial. ¿Por qué hace falta un estadio para construir el ascensor espacial? ¿Y ascensor espacial? ¿Desde cuándo hay ascensor espacial? Pero vale. El estadio está totalmente la zona para el estadio. Definitivamente. El estadio de la casa de Pau Gasol no. Porque es que le baja la felicidad. Da la contaminación acústica. Y le podemos poner aquí pegando la circunulación esta. O aquí. Por aquí. Que... Que tiene un buen área de influencia. Cuando tenga dinero. Pero cuesta demasiado dinero. Y estoy queriendo crear una presa. ¿Y la energía cómo va? Vamos razonablemente bien por ahora. ¿Depuradora de agua es una cosa que puedo crear ya o todavía no? ¿Cuánto necesita? 16.000. Estoy casi a punto de poder construir una depuradora de agua. ¿Tenéis todos agua hablando de todo un poco? Sí. Vale. Excepto marinador. Que aún no tiene, pero todavía no tiene ninguna zona creada. Pero tendré que tirar el agua de la forma más sinuosa posible. Crearé una nueva línea de agua. La línea de agua exclusiva de marinador. Que ven agua purificada solamente para ellos. Y esto lo puedo tirar por aquí. ¿Por qué no? Porque todo sea por marinador. De hecho, se le puede dar ciertos privilegios con lo de los derechos estos solamente a algunas áreas que yo sepa. Se les pueden poner leyes solamente a ciertos barrios. Y estoy pensando que efectivamente el reciclaje va a ser exclusivo de marinador. Solamente ellos se merecen reciclar. Y hablando de zonas, esta zona es un poco extraña, pero hay que ampliarla tal que así. Marinador con sus dos rotondas para ellos solos. Y ya ampliaré la zona. Ya empezará a construir. Está en proyecto. Marinador está en proyecto. Todavía no está. Pero pronto lo estará.